Hablemos ahora de música, la agrupación Su Presencia ya tiene en las discotiendas el nuevo sencillo llamado Fuego dentro de un DVD con 21 canciones de alabanza llamado Concierto Jesus Freak. El grupo musical Su Presencia trae su DVD de conciertos en vivo donde hay fusión de música, rock, pop y otras mezclas denominado Jesus Freak. El nuevo sencillo Fuego tiene como todas sus canciones una letra de alabanza a Dios, una tendencia cada vez más fuerte en la población juvenil. Juan David, Loreny, Tutti, Diana y Cristi dedican su tiempo libre a cantarle a Jesús lo mejor de su inspiración. Los dejo escuchar un poco de Fuego. Gracias. 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 Gracias.